Never stop fighting for what you believe in Amigos, no quiero estudiar, tíos ¿Qué onda? Que la motherfucker ya no habla Que me preocupaba No sé si se emputó Ah, verga No mames, soy Arielbo, tío Ah, la verga, no, era broma, no, 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 no soy Arielbo Si lo agarro, si lo agarro, si lo agarro este culero Me la vas a pelar Si me la peló Hammer down Me la pelan, aquí me la pelan, aquí me la pelan, aquí me la pelan Aquí me la pelan, soy Arielbo, soy Arielbo, soy Arielbo Soy Arielbo, soy... No mames, no pude más, güey Aunque soy muy chingados, no creí llegar más No tan lejos No te voy a pegar a B Risky No te vayas No, no te vayas No te vayas No te vayas No, no, tío Esa Leffy está loca Leffy, no Vamos a matar, pendejo Ven acá De casualidad, alguno de ustedes trae plata en daño Ok, entonces uno de esos dos culeros está valiendo super verga Ay, oro, yo Cripper arriba, eh Lo voy a querer torcer No, no, o sea No sabía que hacer Está el Reaper arriba campeando Vendría cargando a Leffy Aquí lo cargo al culero Yo sé que se estuneaba a todos Es que Primero no fue bueno Yo despertar a Bob Me pasé de pendejo ahí Yo creo por eso André dijo Understude Luego en segundo lugar Me pasé tan mal de verga Cargándose, wei Arriba, rabbit, arriba Arriba ustedes Solucionada, solucionada Vale, Fee Oh, la verdad, esa madre salió Oh, Dios ¡Ay Dios! Reinhard está muy chido wey ¿Sabían que mi Reinhard ya sale como el número 380 y tantos en Maduro? ¡No agarra al Zenyato! ¡Soy imbécil! ¡No! Puta madre wey, soy malo para cargar Tengo cuatro horas, WTF Porca hay killer ¡Pum! Tengo dos horas con KO Mira acá casi nada, mira no muertos ¿ pozyri that? Ay no mames Fuck'la La verga que buena Uh ny tengo no mames No anda WTF, pero no ¿Por qué? No lo alcanzo, soy manco Soy manco, es muy lento Hammer down Me empujo la ice, ya no pude hacer nada A la verga, la tomaron en chinga Oh, la verga, dos por uno, tío Adiós Adiós A la verga It's huge, it's huge, chfok Madruple kill Pentapole kill Sextapole kill A la verga, team kill No, faltó uno Ahí está, team kill No, ya no fue Me dio mal chonfre Andé me pote, pero me salí volando a esa casa de la verga, no mames No, 루�man No, el report para mi daño No, para mi daño, dije, no se puede escuchar o qué. Uff. Borean Tactics, Ariel, Bo. Yoshi, Bo. Abby. Thanks for your support.